Oremos. Te doy gracias, mi amado Jesús, por este día que termina, por esta noche que me vas a permitir disfrutar para descansar mi cuerpo, para encontrarme contigo en este momento sencillo de oración. Me postro ante ti, amado mío, para adorarte, para bendecirte, para darte gracias por tantas bendiciones, Señor. Te doy gracias, mi amado Jesús, porque me muestras cada día tu ternura, tus delicadezas, tu rostro amable, tu mirada cariñosa, tus atenciones y tu amor. Te doy gracias, Señor, porque me tiendes la mano para sostenerme en algunas dificultades que se puedan presentar, porque no me olvidas nunca, porque me envías tu santo espíritu para que me acompañe la sabiduría y la fortaleza y poder continuar por este camino de amor y de esperanza. Te doy gracias, Señor, porque me perdonas de todo corazón, porque afianzas mi fe, desenmascaras tantas actitudes y costumbres que debo cambiar y que sé que no son gratas a tus ojos. Derrama, Señor, tu amor y tu misericordia en mi vida, en todos los seres que amo, en todas aquellas personas que has puesto en mi camino, Señor, bendícelas. Te doy gracias, Señor, por la Santísima Virgen, por su presencia en nuestras vidas, nuestra mamá hermosa que nos acompaña a caminar cada día. Gracias, Señor, por los santos ángeles, nuestros compañeros de camino. Gracias por este momento que me permites para estar contigo. Te amo, Señor, te amo y te necesito. Amén. Amén.